Empezamos directamente con el recetón. Colocamos en un recipiente amplio agua con sal y en él volcamos las almejas. Concretamente 300 gramos o un paquetillo. Ahí van. Las vamos a dejar ahí que vayan descansando mientras picamos dos zanahorias. Ya ves que las tengo recién peladitas y lo que hago es cortar tiras para que queden como palitos así largos, que luego son muy fáciles de picar a la vez y formar daditos pequeños. Una vez que tenemos la zanahoria bien picadita, vamos a picar también una cebolla. Así que la partimos a la mitad, le vamos a dar unos cortecitos haciendo una especie de tiras y luego cortamos una vez más para que tengamos también dados pequeños. Lo mismo con las dos mitades de cebolla. Y ahora a la sartén que vamos a cocinar. Vamos a colocar una sartén a fuego medio alto y vamos a poner dentro un buen chorro de aceite. Ahí está. ¿Qué aceite? Pues uno que te guste. A mí me encanta el aceite de oliva virgen extra, así que es el que utilizo. Una vez que notes que se ha calentado un poco, añades la zanahoria. Para adentro le das unas cuantas vueltecitas y esperas que se vaya cocinando poco a poco. Otra cosilla que vas a hacer es añadir en este momento la cebolla, que la tengo aquí directamente de la tabla donde la acabo de picar. Venga, ahí está. Vamos a darle unas vueltas para que se coja todo temperatura más o menos a la vez y dejaremos que se vaya cocinando, removiendo de vez en cuando hasta que esté todo más o menos blandito. Cuando veas que la cebolla ya está cambiando de color y esto empieza a estar un poquillo blandillo, será el momento de sumar más ingredientes. ¿Que cuál es el siguiente? Pues este que tengo aquí, un poco de ajo picado. En mi caso, un par de dientes y también un manojo de perejil. Picadito, picadito. ¿Que prefieres cilantro? Pues ponle cilantro que también le queda fantástico, no hay ningún problema. Después vamos a añadir 200 gramos o un paquete de gambas o camarones. Ahí están, perfectas. Y las vamos a cocinar junto a las verduritas y el ajo de manera tranquila. Queremos que se nos doren un poquillo por afuera y que todo esto vaya cogiendo saborcito, saborcito. Ya ves que se hace de manera sencilla, sin ninguna complicación. Venga, queremos que se doren, así que un poquito de tiempo es necesario. El ajo le da un punto fantástico, pero podrías sustituirlo por puerro. Uno u otro. Los dos a la vez, no. Uno u otro. Y te quedará un guiso sensacional igualmente. Recuerda darle vueltas de vez en cuando a todo esto para que no se nos queme. Buscamos que las gambitas vayan cambiando de color. Cojan ese tonito naranjita tan característico. Pero no queremos que se quemen por un lado y por el otro estén crudas. Así que acuérdate de remover tu sartenita de vez en cuando si quieres un resultado óptimo. Como verás, pasados unos minutos, las verduras ya están cocinaditas y las gambas prácticamente también. Así que ahora vamos a darle gracia a todo esto con una taza de caldo de pescado. Si no tienes caldo de pescado, podrías utilizar un concentrado de caldo de esos que venden en pastillas y un vasito de agua bien caliente. El resultado será parecido. Una vez que lo añades, por supuesto, le vas a dar más sabor. ¿Y con qué? Pues con esas almejitas que teníamos en el agua desde el principio. Mientras las vamos mojando todas, hundiendo en el caldito, te recuerdo que es un momento fantástico para que me regales un me gusta que siempre ayuda un montón. Y te suscribas al canal que es gratis. Activa también la campanita para estar al día de las novedades, claro que sí. Y ya ves que me preocupo de que quede todo repartidito y las almejas más o menos hundidas porque queremos que se vayan cocinando poco a poco. Como ves, este plato es ir añadiendo a esta sartén sin más. Ahora que ya tenemos todo colocado, colocamos el segundo vasito de caldo y después ponemos una tapa. Una tapa que cubra toda la sartén y vamos a dejar que hierva tranquilamente. Ahora miraremos que todo esté cocinado. Normalmente tardan unos cuantos minutos, 10 o 15 minutillos. Y sabrás que todo está perfecto porque todas las almejas se habrán abierto del todo. Ese es el punto que se busca. Una vez que lo tengas, le añades tomate frito o salsa de tomate, media taza o 100 mililitros. Esto hace que la salsa cambie un montón. Coge mucho cuerpo y un toquecito de sabor. Más que interesante. Lo que sí es importante es rápidamente ir removiendo para que ese tomate se reparta por todo el líquido y se vaya deshaciendo de manera uniforme y así el sabor quede muy equilibrado. Como ves, esto ya lo tenemos muy muy en marcha. Y ahora lo que haremos será dejar que se cocine un poquillo más y pasados otros dos o tres minutitos hirviendo así por el centrito como estás viendo, añades el garbanzo. Ahí está. Son garbanzos cocidos. Puedes cocerlos tú mismo en una cazuela tranquilamente hasta que estén blandos o bien comprarlos ya cocinados para ahorrarte un poco de tiempo. Eso lo dejo a tu elección. Ya ves que acabo de poner garbanzos y que ya están cocidos. Puedes simplemente comprarlos cocidos o cocerlos en una cazuela o en una olla express. Simplemente hasta que estén blanditos y con un poco de sal. Nada más. Como ves, una vez añadidos, tapamos y dejamos unos minutillos más para que todo esto conjugue y hierva juntito, uniéndose los sabores. Cuando quieras, ya sabes, le das vueltitas, observas que todo esté bien cocinado y a disfrutar porque es un plato súper sencillo que se hace directamente todo así de fácil en la sartén y directos a la mesa. ¿Quieres darle un toque de color y de contraste fácil? Pica un poco de lo que hayas utilizado, perejil o cilantro y platazo listo. Yo ya voy a servirme una súper ración porque estos platos de cuchara alegran el día y alegran el alma. No me digas que no te apetece disfrutar de un platazo de cuchara. Gambas, almejas, sabor auténtico amar junto con legumbre. Una combinación ganadora que a todo el mundo le va a encantar. Si no has probado esta receta nunca, te recomiendo que lo hagas. Te va a sorprender y seguro, seguro, seguro que la repites un montón de veces. Venga, manos a la obra y a disfrutarlo. ¿A qué era fácil? Un platazo de los de impresión, súper plato de cuchara y que viste que se hace muy fácil. Aquí te dejo el listado con ingredientes y cantidades exactos para que no tengas ningún problema. Y mientras lo vas apuntando yo a disfrutar un poquito. Es que quedan riquísimos y con esa salsita que se te va inundando la boca. ¡Qué maravilla! Espero que te haya gustado y que me cuentes aquí abajo en los comentarios cómo llamas tú a lo que aquí llamamos garbanzos. Porque estoy seguro de que en cada rincón de cada país tenéis un nombre distinto. Y seguro que también una receta diferente para hacerlos de mil maneras. Así que aquí estoy yo, a leeros para coger ideas. Además, tienes este otro vídeo que ya ves qué pintaza. Si aún no lo has hecho, pulsa el me gusta que siempre ayuda un poco. Y suscríbete al canal que es gratis. Activa la campanita y notificaciones para estar al día de las novedades. Y recuerda que tengo otro canal de recetas dulces que se llama Golosolandia.